Alejandro Sitzpratz Padrinov Eh, voy Y en cuanto esté, no, no Yo le daría que Aunque se le descargue la misión Dale, Rik Ya le ha dado ¿Habrá dado? Ah, Barov, dale, Barov Uy, eso suena Ya, ya, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be better Not worse, man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together Insert, cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard Till you get the truth, sir Yeah, I ain't taking a backseat Buenas Buenos días Eh, dime Tienes que reiniciar Tienes que reiniciar Vamos, reiniciar Vale, vale Una te parado por aquí Falta una Vamos, vamos Vamos, todos equiparse Vamos, chicos, venga Ahora en las patrullas Os cachondeís todo lo que queráis Y los ponemos entonces Ahora Multicam Multicam Recordad coger la radio ¿Seguro? ¿Seguro? Los que vayan terminando Se vayan quitando Pris Paso, paso Verás la hostia que se va a meter el skyline Me voy a meter Es que vuelve a quedar atascado ahí Hago en la puta No he pillado radio Eh, barro ¿Qué pasa? ¿Pillo en concreto? O debo Ehhh... ¿Roberto? ¿Eres? Sí, ¿no? Sí, sí. Yo he hecho por dónde. Ehh... Ingeniero y detector de minas, y píllate algo para explosivos por si acá. ¿Por dónde es esto? ¿Por aquí? Por ahí. Y una... Una carga. Una carga y dos explosivos. Sí, una o dos. Ahora vamos a esperar a los compañeros y vámonos todos juntos. Gigotes, recuerda, caray 40, ¿vale? No, no me ha cargado el... Que no te ha cargado. Hola... La brújula que tengo arriba. El morro de la brújula que tengo arriba no me ha cargado. A ver... Padrino, me los llevo a los míos direccionados, ¿vale? Ehhh... ¿Pero...? ¿Empezamos a patrullar ya o...? Sí. Ah, vale. Me ha dado un lazo. Prueba radio Bravo. Vale, Delta, iros colgando por aquí. Ahora os digo binomios y os reparto por la... ¿Lo va a radio? Por la base. ¿Qué es el aromcas? ¿Tiene que escuchar baronledo? No, no, no. No te he hablado por radio. Ah, vale, vale, vale. Me callo. Amar, morcinas... No, estéreo derecha... ¡Jololo! Vale, aquí me queda el rostro nada más. Venga, está entrando ya. ¿Lagamos detector de minas o hace falta? ¿O he hecho algo? Vale, pide. Eso que se encargue el... Especialista en explosivo. Tengo herramientas de equidad de desactivación. Minomedo 3. Intector. Roberto con Ono. Y corta calzas. ¿Has oído? Bueno, vamos a esperar el rostro y ahora os comento. ¿No se ocupa radio larga? ¿Qué? Con interferencias, Overlord. ¿No se ocupa radio larga? Ah, cierto. Eh, ¿qué? Eh, 40. Eh, Wetter. Sí. ¿Ves que te lleve cargadores? No, llevo bastante, titano. No se foque. Dime, estoy confiando la radio. No sé si me hablaron. Voy yo solo. Repite. Oído, ahora te los cambio. Gracias. Si trae un rostro... Roberto, ¿no? Eh... Sí, con Roberto, no. Eh... Eh... Repite. Repite ultima transmisión. Afirmo, están pillando radio larga. Re... Recibido. Bueno, eh... Acerco la transmisión en la base y cuando llegue el momento no grabamos. Recibido, corto. Bueno chicos, los míos, todos dirección sur a patrullar, ¿vale? Voy a intentar apañar un poco esto con Zeus. Vamos, dirección sur. Esto va a sacar. Aprovechad si veis torretas. Si veis torretas, aprovechadlas, ¿vale? ¿No hay salida por ahí? ¿Qué te cae otro? ¿Qué te cae otro? ¿Qué te cae otro? Gracias. Señor. Vale, pues... Uno. Por aquí, gracias. Uno, Rostro Paisa. Dos, Chuyis Kailes. Tres, Padrino Caf. ¿Copiado? Vale, uno se va a encargar de patrullar la única entrada de la base, ¿vale? En el mapa está marcado. Una línea más o menos. Bajáis un poco la carretera y subís. Una patrulla. No bajáis tanto por si acaso. Binomio 2 se va a encargar de toda la barricada que también está marcada. Y no sé exactamente si se podrá pasar por donde puse la línea. Si no, por donde podáis, ¿vale? Ahora miraremos a ver dónde está exactamente. No sé cómo está estructurado esto. Y Binomio 3 nos encargamos de la puerta. Ah, sí. Sí, tú sigue a mí que tú eres conmigo. Así que nada, gente. Bueno, la verdad. Está ahí todo en frecuencia, ¿verdad? Ah, limativo acá. En formativo de un M2. Limativo de uno. Vale, Caf, quédate en esa torre y ahora voy contigo, ¿vale? Ya, eso, carrera. Informo, la torre no está artillada. Vale, dos. Mira, os quedáis aquí en la trinchera que están en la entrada. Y mientras uno patrulla afuera. Vale, le he recibido dos. Porque dos... Defender adentro no tiene ninguna visual. No se puede ver nada de fuera. Tú te puedes ir enfrente, si quieres. Aquí estoy. No sé si podríamos mancar, si quieres, algún aparato para... ¿Qué aparato? ¿Un vehículo? Alguna 50 o alguna granada. Nada, nada, estamos bien. Hombre, si nos hace falta luego, sí lo vemos. Y hay un lanzagranadas. Uno, no veo movimiento. A ver que nos ha traído a Gonti por aquí Verá Disponemos de una metralladora en un búnker al sur Whisky de nuestra posición más o menos ¿Se puede coger y cubrir la carretera? Sí, adelante, si no está muy lejos Por dentro, estoy aquí, me hacen cuenta Ah, mira, he visto, sí Padrino, voltea hacia tu izquierda Sí, me sube Aquí es donde está el material pasado Listo, listo No hagáis trincheras en la carretera por si hay que salir con los vehículos Sí, está en los bordes de la carretera, no es por la carretera Ah, vale, vale Gracias Sí, en la primera En la anterior viniste conmigo, creo que caíste de Bueno, creo, ¿no? ¿O no? Me equivoco El anterior fue Creo que era ¿Cómo? ¿En dónde? Ah, bien, sí, sí, sí Cierto, cierto Pero no sé si viniste conmigo Un rato largo, ¿eh? ¿Cómo? Duré un rato largo, pero así me cazaron al final Ah, no, entonces no No viniste conmigo, ¿no? ¿Con Delta? No me acuerdo No, me da que no Estaba Estaba Betu de al mando Otra anterior estuve desarmando una barricada y me cogieron a tiros por todos lados Ah, la del convoy Sí, la del convoy Ah, sí, sí, esa dimensión era mía y yo te estaba viendo desde CEU Y vi que te trajeron por todos lados Tranquilo, en esta bajadura hasta el final Los espartanos no siempre vamos a tope Nosotros al ser de sangre espartana tenemos más blindaje en los cuerpos No sé si lo sabías No, hombre, coño, pero Como los espartanos eran tíos duros, pues Bueno, a ver qué Hombre, estarás conmigo y intentaré protegerte y demás Y yo tampoco voy muy a lo loco, así que Creo que Chuy no hay una barricada Sí, sí, no lo veo yo, están ahí a tope Vale, voy a sustentarme, voy a ir al baño Vale A hacer un pistáctico Voy a hacer un pistáctico, Chuy, te quedas al mando No he escuchado nada Yo tampoco En todo caso, a partir de ahora hasta el nuevo aviso te estás al mando, eh Bueno, me quedo por aquí acostado, por si acaso Ahora vengo Yo también te escucho el disparo, pero no sé de dónde La entrada no se escucha nada, eh Reporte disparos, ¿habéis oído algo? Dime, Chuy, que le hablan a Padrino El 70 No, 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 si no tienes larga, no llega Vale Vale, espero que llegue a Padrino Mire que está ausente, en dos minutos regresa Para Charlie de Bravo, Delta se encuentra ausente Tango, tangos, cuidado chicos, eh, si se acercan Allá abajo hacia la carretera, en la parte izquierda Os dejo esa opción Lo que tú digas, que eres mando Háblame por cerca o ponte en gritar porque no escucho, ¿sabes? Aquí uno en la entrada, no tengo visual, eh Bueno, un poquito a tu izquierda tienes el cadáver Pero no veo más tangos Ya se lo comento a Padrino, ya que ha regresado La posición es muy mala, eh, de defensa Fue está abajo y no tenemos apenas visual uno, eh Eh, binamio 1, en caso de que lo venden serio pueden retroceder hasta la entrada, eh Lo escucho en Nor... Vale, ya estoy por aquí Están de Norwiki, wiki, lo disparo, eh Hola ¿Dónde está? Paro ¿Paro? Escucho disparo ¿Podéis avanzar al pueblo o...? Whisky, Norwiki, pero no están localizados Lo que me digas Jens, el whisky también Elijas Espérate que... Claro, algo, alto y claro Puedes disparar Disparo Eh, dime ahora que no te escuchan a mí Eh, en nuestro sur whisky hay un pueblo Sí, es... Espe... Yajir ¿O podéis ir a limpiarlo vosotros o vosotros? Para hacer algo mientras viene a Guanty Ah, pues vamos a vosotros entonces Eh, Sixpray no es de aquí, eh Eh, bravo, necesito el binomio... 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 2 Que se desplaza... Es uno volviendo Es Paisa, perdón Vale, Delta Tenemos un objetivo Capturar el pueblo que está bajando la carretera Eh... Todos los integrantes Os quiero a la entrada, ya A la entrada principal, vale Binomio... Vamos, CAF, baja Necesito que os desplacéis a un... A un pequeño... A una pequeña cobertura Con ametralladora pesada En whisky puro De la base CAF Baja, baja Nos movemos Vale, en el servi no me vais a dar apoyo a... A Delta, vale Desde aquí Para evitar que salgan tacos Sí, un segundo Que yo estoy preparando La estrategia Un segundo Si se quieren subir ahí Miren Ahí tienen más o menos Buenas posiciones A ver, vamos Amiguro, eh Aquí hay la gente Vale, uno Tenéis en visual En el mapa Lo que estoy poniendo en el pueblo De Step Yagir ¿Uno? Si, dime, dime Si tienes en visual Lo que estoy poniendo en el mapa Los objetivos Vale, eh Pues eso va a ser el procedimiento Vale, vamos a ver Primero por el 1 Hasta el 4 Vale, limpiándose Esos complejos Ok, llevamos ahí a pie, ¿no? Eh, no Voy a pedir permiso A ver si puedo coger un vehículo Aunque casi Yo prefiero a pie Pero bueno Si queréis ir en vehículo El problema es la montaña Como RK Una vez ya allí Sí Vale, en todo caso Voy a preguntar A ver si se puedo Señores, si lo desean Pueden retirar silenciadores ¿Eh? Ah ¿No? Aquí Delta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Permiso para coger vehículo Y avanzar hasta el pueblo Para limpiarlo Ah, ve de la puta niebla ¿Pero que vamos a pie, entonces? Aquí no cae la hambre Es que Eh, Speth Yagir Me han dado la orden De limpiarlo Recibido Cambio Eh, vale Vamos con un vehículo Vale señores Al vehículo ¿Vamos a necesitar 12? Sí, sí Ranké Vale Vale 1 y 2 En el primer vehículo Y 3 vamos en el otro ¿Quién está de conductor? Oscar Vale ¿Quieres artillero o preferir conducir? Vale, estoy de conductor No sé, tienes tú el control arriba Vale 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 1 Adelante 1 muy bien Vamos, seguimos Me acuerdo cuándo es el limitador de velocidad ¿Cuál es el limitador de velocidad? Suprimir 24 le he puesto Guardar la distancia de seguridad Por si acaso Vale Vale Los vehículos Vamos a dejarlos Antes de llegar al pueblo Y vamos a Los de la torreta Nos quedamos cubriendo Hasta que el binomio 1 Se baje Y asegure El primer complejo Algo No sé Por favor No sé Recibido donde nos acercamos hasta la altura de la primera casa, paramos y uno se baja y limpia el primer sector, lo demás mantenemos dentro cubriendo. Limpieza puede ser un poco ligera, ¿vale Rostro? Ok, refiero. Tenéis todo el permiso de abrir fuego, mucho cuidado por si hay presencia civil, identificar antes de disparar, apaga el motor. Ok. Recibido. Vamos gente, no quiero ninguna baja en esta misión. Concentración y a darlo todo. 1 cuando tengáis el sector limpio avisar. ¿Qué pasa? 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 Necesitaría que hiciera un escaneo de la zona desde el punto Bravo, carretera de punto Bravo hasta la base, para ver si es segura la zona. 1 recibiendo fuego, ¿habéis abierto el juego vosotros? Negativo. ¿Todo bien? 1. La primera edificación desde el exterior, ¿eh? Recibido. Damos apoyo. Pinomio 2, apoyar a 1. ¿Nos lo hagamos del vehículo? Lo dejo a vuestra elección, si queréis ir con el vehículo, nosotros nos quedamos aquí. Parece que es un fuego venido por whisky, ¿eh? Mucho cuidado con las ventanas. ¿Cómo ha quedado? ¿Majando? ¿Qué? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué? 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 Interrogo para Lima Charlie, ¿he empezado el combo y hacia norte? Eh... Negativo, no. Un modo de des... Recibido, Lima Charlie. Bien, estamos en contra de hostiles en la segunda edificación. Quedamos en el Crowley. Recibido, tenéis apoyo del Binomio 2. Lima Charlie, vuestra primera misión será llegar hasta el norte de la zona, ¿vale? Sería la zona Bravo, y llegar en convoy a un par de tanques, ¿de acuerdo? Recibido oído en convoy hacia Punto Mercado, Bravo. Confirme el furtivo confort. Todo bien, ¿tanto se tarda en limpiar el 4K? No sé, es que estoy teniendo los problemas de la... ¿A mí me va bien? Es un boom, va bien, es un boom. No abre las puertas, se despega en la escalera. En la primera casa, no sé si es uno o dos. ¿Dónde? Nuestro uno o nuestro dos está aquí en la primera casa. Debe ser uno. Dos debe estar en la segunda casa. Ah, vale, pero sé que te referías que había un tango en una casa y yo, ¿dónde? No, 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 no. Sí, sí, sí. Uno saliendo. ¿Todo bien? Uno verde. Sí, firma. Uno detrás de dos. Y le ha echado su partida. ¿Chao? ¿Abro? ¿Entra? Uno subiendo en la casa de la izquierda. Vale, está bueno, abajo. ¿Abro? 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 Dos, ¿cómo vais? Eh, bien, estamos limpiando casas del sector una. Dos, a las seis. Vehículo aliado a las seis. Eh, Rastro, ya limpiaron la casa que tenemos enfrente y la que está de atrás en las alturas. Sí, la de atrás, de norte, las dos están limpias, las de arriba. Estamos de arriba hacia abajo. No hay mucha tarea, tienen estos, ¿no? No sé, amigo, vamos a tener que bajar nosotros porque... Aquí Delta, limpiando los complejos. Primer sector limpio, procedemos al segundo. Vale, no, Whisky, 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 Whisky limpio. Copiado. Recibido, continuamos con el segundo. Vamos a bajarnos nosotros y vamos a dar apoyo para hacerlo más ligero. Cuando quieras. Vale, recibido. Abajo. Vale, nos encargamos del tres. Vamos. A tu seis. Entro. Primera planta limpia, arriba. Te espero afuera. Te espero aquí. Cuidado, eh. De arriba limpia, vale, salimos. Sobrepaso. Vale, ponte enfrente de la puerta. Te abro en tres, dos, uno. Te sigo. Te ha matado por bug, eh. Pero bueno. Vale, necesito un médico. Estoy aquí, estoy verde. ¿Estás en los vehículos, Padrino? No, pero te lo llevo para allí. A Lima Delta de Bravo 2 estamos cerca de la carretera de apoyo. Recibido de Delta. Interro, compadre, ¿no me lo vas a hacer a mi posición? ¿O quieres que vaya hacia los vehículos también? Vehículo, que es una segura. Vale, voy para allá. Te ha matado atravesando el suelo. No lo vi. Eh, Paisa está bien. Espera, es que tengo a Paisa caído. Te he pegado. Estaba estabilizado el mío, tranquilo. ¿Dónde vas a morir, CAF, compañero? Aguanta. Ostras, no puedo salir por aquí. No me jodas, tío. Cago en la puta. No voy a jugar mucho saliendo por aquí, eh. Vale. Delta, para Bravo, interrogo, ¿tenéis médico? Afirmativo. Vale, llevo a un herido, ¿vale? Que mi otro médico está ocupado. Nuestro médico está en el vehículo que me han mandado para allá, ¿vale? Por si quieren cargarlo allí. Copiado. Sí, te recibo. Sí. Vale, lo meto, ¿eh? Sí, lo tengo. Vale, adentro, sí. Eh, CAF, cuando estés listo, comunícamelo por radio. Vale, uno y dos, ¿cómo vais? Uno verde, sigue limpiando. Eh, vino a mi a dos, el médico va de camino. Eh, no, no, eh, perdón, eh, no... Ya está, ya el celular me mandé a Bravo. Sí. Se me olvidó comunicártelo. No pasa nada. Vale, eh, estoy limpiando un edificio solo. Eh, Chuy, cada dos minutos pregunta por mí. Vale, sí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Eh, Razor, rodén por la parte derecha Ok, recién Lima Delta Bravo 2 Tenéis a CAF, listo Recibido, muchas gracias, Bravo CAF CAF operativo, ¿a dónde me dirijo? ¿Sector 2? Eh, negativo, mismo edificio donde estábamos antes Ha caído, ha caído Espérame abajo, vale, que estoy limpiando arriba Y abajo Médico, ¿te ocupas de 1? Estoy verde, buff de nuevo No agarra ¿Qué clase de buff? De caída de zona Mucho cuidado Vale, bajando, aliado bajando Aliado saliendo Vale, mantenemos la escucha y en caso de la acción CAF, ¿a qué no estás? ¿Dónde estás? Te robo CAF, estás en el vehículo CAF operativo en Victor 2 Estás en otra frecuencia, Gaf De 5, ¿no? Yo no estoy en 55 A menos que se me haya cambiado a mí Vale, vamos ¿Cómo me ha matado? Estaba bogeado el tío debajo del suelo Le vi la cabeza ¿Mercamos este edificio como limpio? Eh, ¿lo marcas tú? Iba a marcarlo ya ahora ¿Lo marcas o lo marco yo? La marca de tú Vale, pues ve al edificio ¿Cómo? Whisky 4, la zona de esta, ¿no? Eh, sí Vale, ¿lo ha marcado ya? Vale, bajamos Vale, ¿está? Eh, dime Estado Eh, vale, verde, sí Ya, ya está mi binomio conmigo Thank you Vale, perfecto, resida Vale, Gaf Aquí cuidado porque tenemos casa por los lados también Va a ser algo complicado Vale, si tú vas para adelante yo te miro el resto Agro Vale, casa limpia Saliendo Vale, aquí intenta Quédate Cuando es una casa así pequeña Te quedes en la En la entrada Cubriendo Eh, vale Vamos a primer Olimpiar el cruzador 4 Cuidado a la derecha, eh Por si acaso salga alguno de la ventana Es fuego y no es amigo Sí, está con bravo Es otro lado nuestro Vale, entro Mantén en la Entrada Vale, acá está limpia Saliendo Vale, saltamos enfrente Salto Dentro Limpio Abro Abro Lo ha matado ¿Lo ha matado tú a ese? Ya, tío Vale, limpio Entro Vale, limpio Vale, limpio Saliendo Pobre paso Vale, a ver A ver qué queda No, queda un par de ellas Abro Tenemos un binomio aquí al lado Vale, quedo Lo seco Ok Sobrepaso Entro Cuidado con la ventana No, están en la otra Amigos fuera, eh Amigos fuera Cuidado con la ventana de la derecha, eh Vale, limpio Cuidado con la ventana Están detrás de la casa Esta Eh, está ahí dentro, ¿no? Skyler O veo desde la ventana Vamos aquí, eh Seguimos a la siguiente Cuidado con la ventana Esa, eh ¿Estáis marcando las casas? Ah, cerramos Vale Seguimos Se ha marcado esta Whisky 3, la primera, ¿no? Está ahí arriba, uno O sea, tres Estamos abajo Estamos abajo El camino principal Vale, vale Dentro Dentro, dentro Están en la casa grande Esta Les acabo de ver a uno Por aquí Dando otras Está todo limpio Vale, seguimos Queda la de arriba Sí, venga Esa da para ti Hostia Hostia Así Vimos fuego desde fuera, eh Vale Te mando Vale, voy para allá Abro puerta aquí Abro, abro puerta Abro puerta Entro Tú tienes cadera Abro No puedo pasar la puerta No lo tengo activado El mando está Estabilizado Ahí sale No sale Sí, pero ¿dónde están? No sale Mira si que sale a tipa Ahí está Está en el camino De la posición de Wichita Vale, cierra la puerta No va a salir Cierra la Vale, listo Estoy aquí, ¿eh? ¿Con permiso? Uno está arriba Bajando Por detrás Un capullo No pasa nada, hombre Lemorfina Señor Usted va a estar bien No se preocupe Uno bajando Y saliendo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Donde estoy apuntando yo Ha salido entre casas Está apuntando A través de las casas Joder Uno sigue bajando Dirección Eco sobre eco Ok Bueno, lo quito, ¿eh? Quítelo, quítelo Está saturado como quiera O limpiaste de abajo, CAF Está limpio Pero ¿dónde estás tú? Ahora, rostro Ahí no... Compañero caído Delante Dos caídas Vale Avisa al médico ¿Listo médico? Vale Vale CAF ¿Se puede recuperar al médico? Al médico Perdón Al herido Al herido Perdón Está aquí caído los dos, ¿eh? Ah, son dos Vale, te ayudo Dos, cubrirnos ¿Dónde está el otro compañero? Solo veo uno Aquí está Paisa Vale, el otro está aquí Vale, llévate a Paisa ¿Llevo? Sí, sí, ponlo en zona segura Donde te diga médico Aquí dentro de esta casa Esto Bueno, ya se limpie Pero bueno No, si acaso 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 Vale Por mí, si no Este ¿Lo vas a curar aquí? No, no, no Lo meto La casa, la casa Ok La casa, la casa Yo creo que con él he cogido la chapa Síjate, tío No me pasa nada Gracias Ok, sí, chapa este hombre Eh, me da a mí que no me hago Eh, sí, sí, entro, sí Vale Voy Uno que me ha ido hasta avisar a Paisa Bueno, a Rostro que yo O el que tengan ahí Estoy en ello No tiene nada este hombre A ver, vendas elástico Ya te vale Ya les vale Eh, que alguien le agarre SP a Rostro Que necesito hablar por Android Con los demás Eso, paso Eh, vale Me quedo yo cubriendo Vale, epinefrina No pasa nada Vas a estar bien, señor Rompocristales Rubrelano Vale, bien Esa es porque no se debe de la primera bala También Yo me la para el cristal Vale, epinefrina Empieza Some splints No tiene ritmo cardejo Eh, ya sé Está estabilizado? Vale, perfecto Gracias Ya le, ya me acargo yo de él Estoy susturando Nefrina Nefrina Vale, poniendo palas O Llego en el estrellador Y listo, comando No pasa nada Vale, esto aquí bien Esto aquí también bien Ok, perfecto Vale, listo? Todo limpio, ¿verdad? No se firma Veo dos casas que no están marcadas Veo dos casas Sí, ya está limpio Otra Pero las has limpiado La, sí, la que La que acabo de marcar La limpió Y la última La que está abajo La limpió Paisa y Rostro Vale, pues Volvemos a base Que me han pedido Que nos van a Hacer una extracción Así que volvemos Vale, señor Estás a los vehículos Lo mismo Bienamio 1 y 2 En el primer vehículo Y bienamio 3 En el segundo Delta de Bravo Estado Aquí Delta Verde Regresen a la base Cuando puedan Ah, que está en 55 Hostia Vale, pues eso Regresar a base Cuando podáis Que tenéis una misión Que ya Que os tiene que recoger Area Sí, ya se lo confirmé Sí, ya se lo confirmé Perdón, dime Un amigo Ah, que habrán Unido a la base A lo mejor Vale Delta Dejamos los vehículos Y nos Regalbamos Y esperamos Hasta que llegue El transporte Va abajo Vale Lo demás Si el cliente Tenga que rearmarse Vamos Eh, Rostro Vámonos Eh, si te quieres Rearmar Lo que sea Vale Padrino Dime Dime Ah, vale Se supone Que la misión De infiltración La tenéis que hacer Vosotros Vale Copiado Ahora Cuando venga Borrato Las marcas Que habéis hecho En el pueblo Vale Cuando venga Juliet Aquí Argo 02 Para Delta Me reciben Cambio Aquí Delta Han solicitado Una extracción En Lidlabier Estoy Al sur A un kilómetro Recibido Estamos justo En base Mantenemos Vale Listo Mapa limpio Eh, lo tuyo Lo dejo ahí No sé Para qué Es Pero La línea Sur La borro Eh Si La de arriba Si Ok Pero no me va Eh Va Falta La santa de radio Eh Señores Una cosa Esta misión Yo sé que no se las han Yo sé que no se las han Explicado Porque no está Gonti Pero en esta misión Es casi Imprescindible Hablar lo menor posible Por radio Esta misión Tiene un script Del cual si tú hablas Por radio Lo que sea Te pueden llegar a escuchar ¿Qué es eso? Acabo un script Tiene un script Que tengo dolor Ah, vale Correcto No, son muy inteligentes Perdón Son muy inteligentes Ah, vale Este Ahora Eh Tenemos que hacer combate Cuerpo a cuerpo Ok Y para acercarnos A los enemigos Si nosotros pegamos Un solo tiro También Nos van a escuchar Ok Y van a empezar A venir Hacia nosotros Aquí algo Cero Cero Procibido Mantenga Si le dan escape O sea A ver si por el fuego Denle escape Le van a configurar Escape Configurar Controles Y se tienen que ir a Configurado Ok Si No le marqué Le tienen que dar click Y se tienen que ir Hasta Melee Ok Asignen una tecla Yo lo tengo puesto En control T Ok ¿Entendieron todos? Si Si aprieto Yo lo tengo en control T Si aprieto la tecla Esa ahora Hace algo Una animación O algo No mira Si yo lo doy No sé nada Por si acaso No le den Ok Se tienen que poner Detrás del enemigo Y darle a esa tecla Ok Para que funcione Ahora Este ¿Cómo vamos a tener Que hacer esto? Este No tenemos que No tenemos que hablar No podemos correr Tenemos que ir caminando Este E ir por la espalda A poder ser Vayan este Agachados Ok Porque si van de pie Los van a ver O sea Los Se van a dar cuenta Que están detrás De ellos Y se van a voltear Nuestro último recurso Que tenemos que usar Es Disparar Ok Vaya Vale El piloto mantenga Que un hombre Se me ha Desmayado Vale Algo más Que tenemos que saber Un momento De momento es ok Este No sé si quieren usar Lenguaje de señas Pero yo lo que vería Es como que dar un Un hombre Y si le digo Esto Para que lo ven Para allá Y ataque Me he puesto dos ya Vale ahora Mira en el modo ¿Tienes dolor? ¿Todo caso ahora A partir de ahora Todo en susurros? ¿Cómo dices que tienes dolor? No tendrá Si te sale atiende el corazón Es porque tienes Ah no Chuyi Me está metiendo Epinefrina De todo Me está metiendo Ah no No Te lo está metiendo Tu solo ¿Eh? ¿Para que Chuyi? Te lo está metiendo A paisajuelos Este miren Señores Vamos a usar Un lenguaje de señas Un poquito Básico Este en este caso Te lo ha metido De llevar padrino Ok Este para hacer esto Si padrino llega Y le toca un hombro Y les dice Con el código De control 7 Que se queden viendo A ese sector Ok Eso es lo que vamos a hacer Que se queden viendo A ese sector O si le señala A una persona Que se le queden viendo Ok Y si llega Le toca a la persona A otro hombre Y le hace esto Al control 4 Es para que vaya Y lo ataque Ok O sea Que llegue por la espalda Y le haga combate Cuerpo a cuerpo Ok Esto lo vamos a hacer Para que Ok Uno va a atacar Y el otro Lo va a estar cuidando Si llega a voltear Que dispare Que dispare uno Ok Ahora Por cierto también Cuando vayan a atacar A una persona A combate cuerpo a cuerpo Preferiblemente Pónganse el arma En la espalda Ok Para que no le haga Ninguna animación extra Ok Ok Este Eso más que nada Y bueno El control 5 Que todo el mundo Lo que es regrupar Vale Pues repaso rápido Esto para avanzar A A liquidar Si Esto para que Estéis vigilando La zona de donde apunto Esto para regrupar Y el toque de hombro Que no sé si los demás Paisa y CAF Lo tenéis Puesto en alguna tecla El toque de hombro El toque de hombro Es Es por si estamos Hoy ¿Jone? Hola Hostia chaval No fui yo sin querer Que le hice la animación Esa rara Tío Me alejo de ustedes Porque me da que me equivoqué De tecla Yo llevo una pistola Con silenciador ¿Se puede usar en caso? Si, si, si Ayúdalo al compañero Voy a quitar la tecla Yo de Del Sí, si, si Claro Hostia tío Espera Voy a cambiar la tecla Porque me da que me equivoqué de tecla Que mal rollo tú ¿Estás bien? ¿Te hice mucho daño? Sí Vale Vamos a pegarle al rostro Vale, pues esperamos al rostro y marchamos Todos con silenciador Y la pistola Yes, voy a poner mi munición que no tengo Yo tengo la... Que alguien le hable, que no puedo hablar Negativo, estamos en base y yo no oigo disparos Ah, vale, perdón, sí, que tiene el volumen desactivado Vale, si se ve inseguro Si se ve inseguro Aléjese o no sé los protocolos que tengan ustedes Pero se supone que Bravo está defendiendo la base Vale, ¿está el rostro ya? Estoy de miedo de carga Vale, vamos a ver Sí, es que él es agrofuego Estoy celta 10 Estamos equipando que se cayó un compañero Y ya marchamos ¿Está bien, pelota? Vale, Chuy, ¿puedes explicarle al rostro otra vez todo el protocolo y demás? ¿Tenéis algún contacto? Y que nos escuchan al hablar, ¿no? Por radio y por... No, pero ya tiene que... Dale escape Configurar Configurar Controles Controles Mele 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 ¿Dónde? ¿No te sale? Hay una instalación médica Por último, ¿dónde? Estoy en... Teclado, Add-on Configure Add-ons Configura Add-ons, en la parte inferior te voy a decir Configura Add-ons, ¿verdad? Si Le das click ahí y te va a cambiar a los controles pero de los Add-ons, ¿ok? Bien, ¿a cuál me tengo que ir? Al narítico te tienes que ir a Mele Ahora, mire Asigna a esa animación Asignarle una tecla, ¿qué? Puede ser la misma que otra tecla Depende de cuál Porque si le pones shift Le vas a empezar a dar grupos a todos, ¿eh? Sí, yo lo puse Yo también, por si acaso Control T, las dos a la vez Sí Cuidado, no le des que no quedes al compañero Que yo lo acabo de hacer Control T Sí, control T Le vas a aceptar y cuidado, no le des al control T Ahora, porque la lías Le vas a aceptar, aceptar, aceptar y ya, ¿ok? Vale, ya está Vale, ahora lo que les decía, ¿ok? Lo que vamos a hacer es esto, ¿qué dice? Lo que vamos a intentar es hacer esto, ¿ok? Vamos a intentar no hablar, ¿ok? Porque nos pueden escuchar Y tampoco pegar disparos, ¿ok? Disparar va a ser nuestro último recurso, ¿ok? Para nosotros guiarnos Sigo con el combate cuerpo a cuerpo Vamos a tener lenguas que tienes que diga ¿Ok? Para guiarnos Delta, se nos han colado en base Son muchos, necesito que ayuden Recibido, vamos a apoyar Venga señores, apoyar Menos rostro y chuyi Chuyi, hay mucho ruido y te escucho muy bajo, tío Hablarán de ustedes, ¿vale? Nosotros vamos a defender Requisir comunicación, ¿no? Vale, eh... Vigilar la entrada que no entre ninguno, ¿vale? Intentar limpiar lo que quede Voy a ver qué les queda a esta gente Skyler, si estás al mando del trinomio Cuando vayas a estar, te digo A matar a una persona Quítate el arma, ¿ok? Dale al cero Para cualquier cosa, ¿ok? Que lo mates, ¿ok? Ok, bueno, que lo... Que no haga ninguna animación extra Sí, bueno, ahora que lo pienso Bueno, sí, eso más que nada, ¿ok? Y la última señal, tío, pues es el control 5K Que es para regrupar, ¿vale? Ok ¿Listo? ¿Todo explicado? Vale, pues, piloto, desde que... Nos diga, subimos y... Nos vamos Dirección base al sur, ¿no? No sé cuál es el... Dónde lo dijo a ustedes Pero nosotros hemos quedado el objetivo de infiltración Así que... Ok, ok ¿Dónde? Perdón Vale, no sé, nuestro objetivo es infiltración ¿Cómo, perdón? Creo que no serán llevados a base ¿Qué base? Es que no sé dónde está la base aquí Al sur, al aeropuerto al sur Pero no tiene sentido, ¿no? No Bueno, es que no sé Como... A mí me dijeron Mi misión es infiltración Pero no sé hasta dónde tengo Ahora lo voy a preguntar, a ver Delta para Quebec Ok, ahora vamos para allá Delta para Quebec Tenía que ser tú, Choyo Justamente, a ver A ver, lo quito y cooperando Ya te puedo decir que tengo el tronquete Ok Me quito afuera ¿Cómo va, estrenomio? Tenemos tangos Tenemos un inconsciente ahora mismo Vale, si alguno puede traerlo hacia el médico Y los demás a apoyar Recibido, ahora le envío al herido Le voy a estabilizar Delta, ¿para qué? ¿Escuchas el... 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 El corazón ¿Qué es lo que estoy viendo? Ya sé, ya sé Ya tiene que pasar todo Bueno, ya sé, Choyo Vale, hombre Vale, ya estoy en radio No sé que no está en radio Delta, Delta Me informan de que van a tener que hacer un salto jajo Ojalá, ¿vale? ¿En el objetivo? Afirmativo Vamos a hacer... Vamos a hacer... Van a hacer de noche, ¿vale? Copiado Pues vamos en el helicóptero, ¿no? Y saltamos con la misma, entonces Sí, pero esperar a que haga de noche, ¿vale? Vale, a ver No Es para cogerlos por la caída Bueno, a ver si... Lo que claro, eh... Bueno, nada Chuy, te llevo un herido ¿Cuál es tu posición? Cambio En los barracones Ya tienes Cré, vos recetés mientras Hemos estado un rato Desde que agarré tiempo Yo creo que es solo un chispazo Vale, listo, sí ¿Se abre? ¿Con permiso? Sí Mira, ya estoy aquí Cago en la puta Tengo más suerte, cuando estés vuelve a policía Espérame No me dejes a medias ¿Eres médico o estoy? Sí, yo soy el médico Vale, pues ponme fino, ¿eh? Vale, bueno No voy a poder Llevar la radio larga Sí, me la Me la pongo, pero Me está latiendo el corazón Tengo otra, no pasa nada Vale, puedo dormir Ahora Lo estaba haciendo al revés Vale, pues nada ¿Qué? Por lo que veo Las órdenes de transporte Canceladas Son Salto hello Sí, pero Tendrás que llevarnos tú, ¿no? Y saltamos Creo que hay un script Pero no estoy seguro Yo tampoco Se lo mismo que tú A mí me han dicho una Ah, pues entonces Lo que me han dicho Que lo que digáis Yo estoy aquí para ayudaros Vale, le voy a preguntar a A Barbo, a ver Vale, Delta Cuando veáis que está todo Despejado y limpio Venéis a la Arsenal Y cogéis un paracaídas El que lleve mochila Pues Hay un Si las control windows Hay una opción En equipamiento Que te deja poner la mochila Delante de En la pierna Vamos a saltar en paracaídas Eh, Barbo ¿Qué pasa? ¿Nos movemos entonces? Porque eso está limpio Si está limpio, sí Cuéntame, cuéntame ¿Hay un script? ¿O saltamos con Manual? Eh, saltar manual Por si acaso Vale No, no, yo tampoco Por eso me pregunto Vale Con el grande Por encima de la zona Y saltáis, ¿vale? Recibido Pues mis hombres Están equipando el paracaídas Y montamos ya Bueno, hay que esperar Que se tenga de noche, perdón Venga, voy a coger Los paracaídas Cuando estéis equipados Con el paracaídas Eh Nos reunimos todos En el En el heliporto Eh, por cierto, Barbo Si no tengo la radio larga puesta Ahora, ¿vale? Tengo las piernas Si me hablan No estoy en frecuencia No, es por si acaso Me hablan ellos a mí Que yo no los estoy oyendo Vale Por cierto, pues En el heliporto Cuando estás equipado, a ver, espera aquí. ¿Cuántos pasamos por aquí arriba? Eh, por cierto, va a ser una misión nocturna, así que no os olvidéis de la misión nocturna. Alguien te digo que te escuché que puedes poner la radio larga en altavoces para estar escuchando. Sí, pero es que no tengo la mochila puesta en... ¿No ha vuelto a matar? Tengo la radio en la pierna. Tú la pones en altavoces y luego te la pones en las piernas, la puedes estar escuchando. ¿Qué es con los altavoces? ¿Ah, sí? Vamos a ver. De todas maneras, no me vale nada porque tengo que estar cambiando. Si quiero hablar, me voy a estar cambiando. Me dijeron que por Android me van a hablar. Vale, cuidado, eh, que no están... Vale, tengo contacto en 327. Tengo que comunicarse, ¿no? Ha batido. Eh, ahora paso, que no puedo subir por aquí arriba, no sé por qué. Dad la vuelta, gente, no subáis por ahí, dad la vuelta. No, o sea, es que afro, hombre, hay que caminar un poco, tampoco tacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué pesó mucho el peso? Son 17 kilos. Dad la vuelta, vete por este. Hacia el fondo. Me han disparado a mí, ¿cuál es? Claro, ok. Llevo la mierda hasta los huevos y no puedo correr, ¿no? Es en el profesor. Exactamente. Oye, está por ahí, ¿verdad, chiqui? Dime. ¿Qué pasa? Creo que lo han dado en la tierra. Me he caído dos veces y las dos veces me he desmayado. ¿Es en el nitro canisluid? La tienda al corazón. Pues hay ni un mitocismo, ¿eh? Pero ya lo sabes, que no puede. Pero necesito... Chuy, vente para acá, que te va a dar un cariño. La emoción en las manos, también. Vale, atentos que van a ser de noche en un minuto. Podemos seguir esperando ya hasta que lleguemos. Sí, pero espera que se haga de noche por si acaso se te va o se buguea o lo que sea. ¿Qué pasa con la caída, Chuy? Sí, llevo. En el falde no, lo llevo en frente. Tengo mi mochila para médico. Así cogido la nocturna, porque todavía soy capaz de no cogerme la nocturna. Tengo el 345. Revolamos la ciudad de... Ya no, Tavir. Joder, tengo la nocturna en la mochila. Sí, va a ser ese el objetivo, sí. Por ahí o... O a ver, voy a ir mirando una zona. Ahora te digo una zona mejor. Ya está. Abatido. ¿Qué te hace falta acá? Tú mírame a ver, porque a mí me está latiendo todo mucho. Él no se conoce únicamente. He subido dos veces el muro ese y me he caído dos veces. Me he tenido que meter morcina y la madre que me varía. Vale, piloto, ¿ves la marca que he puesto de Delta? Vale, pues por ahí. Vale, Delta, ¿estáis listos? Delta. Uno listo. Vale, Chuyi, ponte el paracaídas. Sí, sí, te puse, sí te puse. No puedo mirar si puedo correr. No, es que sí. Le recuerdo, si tienen una mochila en frente, en sus piernas no pueden correr. No, no puedo verificar si estoy bien de las piernas. Ah, no, ya te lo verificé yo. Vale, vale, vale. ¿Qué va a ser que ya te ha dicho? ¿Helicóster o a Maíz, Adrián? No, en el grande, pero está hablando por radio el piloto. No, en el grande, pero está hablando por radio el piloto. Te toman el médico y luego le hacen el examinar al paciente, ¿ok? ¿Dónde está la lupa con el paciente? Y te va a decir análisis de miembros. Le das clic ahí y te va a decir si te falta algo en una pierna o en un brazo. Vale, señores, antes de salir, ¿tenéis alguna duda? ¿Tenéis todo nocturna, paracaídas? Pues no, pues está. Vale, todos tenéis el control puesto del combate cuerpo a cuerpo. Vale, y todos tenéis claras las señales. Vale, nos equipamos nocturnas. Señales, yo no las tengo claras, padrino. Ahora te las repito otra vez. Vale, nocturnas puesta. Vale, ¿me ves, rostro? Sí, te veo. Vale, resumen rápido otra vez, ¿vale? Bueno, el toque de hombro, tú ya sabes cómo va, ¿no? Para avanzar y demás, para seguir que sigas para adelante. Vale, si quiero que vigiles una zona determinada, te la señalo, ¿vale? Tienes que mirar esas... No sé, yo lo tengo en una tecla de ratón, no sé. Eso es donde lo tengas tú, el toque de hombro. Vale, el toque de hombro es para que... Para comunicarte que sigas avanzando, ¿vale? Sí, el de nuevo lo tengo configurado, creo. Pues... Ah, no, sí, sí, ya está, ya está. Vale, ese. Vale, repito. Este es para que quiera... Vuelta de Quebec, cuando queráis podéis hacer la inserción, ¿eh? Comenzadla. Recibido, un segundo y salimos. Esto para que estés mirando una zona, solo vigilando, ¿vale? Te quedas quieto en la zona y vigilando la zona que yo te señalo. Esta es para que ataques al objetivo que estés indicando. Vale, en plan, avanzar a liquidar. ¿Y joder? ¿El roquetir? Sí, esta es la de las manos tirando para... Sí, si querrás hacerlo es Control-4. Esta, que es para regruparse. Y si no me dejo ninguna, Chuy, creo que no. Bueno, esta... Esta para dar alto, sí. Pero bueno, como voy a estar en cola, en todo caso... Con los rostros, si quiere. Para marcar alto, enemigo o algo así. Enemigo... Vale, si queréis, mira, como solo tengo que dar las órdenes yo, todos los demás podéis hacer el Control-4 para indicar que hay un enemigo, por si yo no lo veo, ¿vale? Me señaláis el Control-4 y sabemos que hay un enemigo donde estáis indicando. Pero lo demás, tener en cuenta que solo la orden las doy o de ataque, ¿vale? Y así todos usamos las mismas teclas, para no hacernos un lío con tantas animaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Pues arriba. Recordad, no hablan, eh. Todos en susurrar. Si vais a hablar, pues que sea algo prioritario y mínimo. Vamos a intentar hacer esto lo mejor posible. Vamos, arriba. Vale, piloto, cuando quieras... ¿Es en este, ¿verdad? No, no, en este, en este. Sí, sí. Un arriba. Dos de tres arriba. Argo 01, inicia misión. Vale, Delta, en el mapa donde está el objetivo de infiltración, un poco más al noreste, está una señal que pone Delta. Vamos a saltar por ahí. Cuando saltemos en paracaídas, todos intentar llegar a esa zona, ¿vale? Si caís por lo que sea, lejos o fuera de esa zona, intentad regruparos en ese punto de control, ¿vale? Ok, el fluido de uno. La zona Delta. ¿Dos? Dos de tres. Caemos en Delta, ¿verdad? Sí, lo habéis entendido todos, lo que vamos a hacer. El punto de reunión va a ser Delta. Si saltamos, cuando saltemos en paracaídas, si por lo que sea con el viento o se nos da mal el paracaídas, lo que sea, saltamos lejos y caemos en una zona alejada. Y, como podáis, con cuidado a la zona de Delta. Si podéis evitar disparar a los enemigos, mejor. Pero si no os queda más remedio, abrir fuego. ¿Todo entendido? Para hacer una pregunta, ¿cuántos metros tenemos que abrir el paracaídas? Pues no sé a qué altura va a llevar al piloto. Pero yo diría de... Yo diría de apurar lo máximo posible. Pero como no sé cómo estamos... Como no sé cómo estamos la mayoría del tema de paracaídas... Aquí, el piloto, me informan de que tengo que volver a base. Vale, vale. Una orden. Aquí, Argo 01. ¿Volvemos a base o a Camp King no? Recibido. Os tengo que llevar a la base, chicos. ¿Pero a la donde estábamos antes o a otra? Al aeropuerto. Copiado. ¿Por algún motivo o por...? Es lo que me han mandado. Recibido. Vale, Delta. Entonces, todo claro, ¿no? Ninguna duda. Aprovechar ahora. La duda sería la de más o menos a cuántos metros. Yo diría de abrirlo... A unos 500 o 600 metros. Recibido. Aquí, Argo 01. Estoy a la altura del punto Camel. Volviendo a base. ¿El aeropuerto es aliado o enemigo? El aeropuerto es aliado. Esa es la zona principal de nuestra operativa. La Acción de' 0 o 3 vesela. Ahora, ya teams que приходimos a la sesión y a la suite. Aquí, Argo 01 solicita permiso para entrar en pista. ¿Entrada directa? Ya vienen las ruedas. Ya vienen las ruedas. que tiene esta gente aqui, no? joder, ese tipo y nosotros con la morraña aquella vale, todos abajo no, esta es una, esta se va a salir liada si es el que pone la mano en el espalde, lo pone vale, vale vale, donde esta Lima Delta? aqui, una capital si, que os tengo que me dicen que os tengo que tirar en un punto determinado de no se que leches afirmo, la marca es eh, me la han borrao la marca es que me ha dicho Gonti que es la que pone Hajo Delta ah, vale mas al norte de la posicion esta Gonti ha ido, os lo cuenta ah vale, pues voy a preguntarle a ver porque es lo que tengo que hacer si, nos llevaras y nos tiras y ya esta si, yo tengo que hacer eso, si alferez que... eh... lechuzamente con mi banda dime dime tienes que coger a 4 personas y mandarlas a la zona de negociación de acuerdo irán con Hamid que esta aqui vale todo lo mio entonces lo borro no sirve de nada no? todo lo tuyo borralo, si por favor es que esto te he enseñado ya ya no te preocupes bueno en caso harais un Hajo, vale? en la zona marcada si vale Julio os llevará con un Blackfish quiero que la mitad de tu equipo se vaya con el civil y la otra mitad despeje el poblado sin sin llamar atención, vale? sin que se... sin que se... la zona de negociación, vale? entrareis vestidos de... eh... como población, vale? como civiles civil, si porque... si, porque Hamad que es el... pero... tenemos que entrar todos ahí o sumando a solo 2 o 3? ahí tenéis que entrar la mitad he dicho que dividas el equipo por la mitad vale? una mitad para el pueblo y otra mitad a la negociación de acuerdo? vale vamos a ver osea, con 3 integrantes se puede hacer esto, no? o... pues somos 2 vale si, con 3, vale de acuerdo? si eh... y... no os olvidéis del equipo recordad que en el Hajo necesitáis mascarillas de piloto ah, vale de acuerdo? pues listo y ya por los paraguayes y ya por la... vale, eh... lo repito por si acaso hay algo mal saltamos un Hajo vamos a ayuda civil ahí dividimos uno se va a infiltración y el otro a zona de negociación vestidos de civil ¿correcto? ok vale pues nada nos ponemos las máscaras y... ¿no están los arsenales por aquí? ahí en el fondo, no? ¿el mod mata o los desenconscientes? porque a mi padrinete me pegó un golpe y me dejó un golpe es difícil es difícil según el tipo de... de ella que se le dé pero es difícil vale entonces no os preocupéis si mata si no lo mata arrastradlo ok, vale, perfecto, perfecto vale, pues... vale señores lo que les acaba de decir una cuesta página este... si... ustedes le dan un golpe y no lo matan denle al windows e intenten arrestarlo e intenten arrestarlo, ok? este... para que no... por si se levante que ya no puedo hacer nada ¿me entendieron? sí, que lo arrastramos pero claro... yo por lo menos eso lo llevo todo prida así que tampoco... que has dicho de la máscara pero tampoco hay mucho sentido dime... rastral ha dicho lo que sea de la máscara ah... que hay que coger máscara de piloto para... para ir en el avión que este... no sé... no sé... por algún motivo será por el tema de la altura y demás supongo creo que hay... hay arsenales, eh? si... vamos a aviarla y... y luego la dejamos en la mochila o la tiramos por ahí y ya está si... yo también porque... ¿qué? lo dejamos paracaídas aquí en el suelo y lo recogemos ahora de... ¿quién se viste de civil? y quién es de... si... esta caja no tiene nada, eh? ¿en serio? creo... dije... no sé si era caja o no este... este sí ah... nos ponemos casco ahora divido los grupos es lo que tenemos que coger máscara... si... a ver... casco de piloto de... de casa supongo que será vale... voy a equiparme... equipaos el primero casco normal en la mochila o donde queráis Padrino, te llaman por radio eeeh... tenemos que guardarnos el casco en... se me cambia la frecuencia, tío que radio... lo de los paracaídas tenéis paracaídas en el avión si queréis, eh? ah, vale... bueno, los dejamos ahí en el suelo ahora los recogemos es el... no, eso no te preocupes ya los quito yo es el... el vehículo es el Blackfish, ¿vale? sí, ok ¿qué casco tomaste ahorita? ¿qué casco cogemos? ¿qué casco es? el de... el de... piloto... el de Sujin y el de Skylex es el de vuelo el HG... es el HG55 me parece que se llama sí, el de... el de piloto de casa ¿cuál es el que tomaste ahorita? sí, 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 sí yo... ¿qué esco de piloto... ¿qué esco de piloto de casa? eh... están en otro mod... ¿qué esco de piloto de casa? que lleva la mascarilla, ¿no? esa cosa tan... todas las... a mí no me cabe ahora... la mochila... el casco... ya me ha echado esto otra vez, tío tío... está... lo que llevas en la mochila... para que no te quepa el casco... yo... todo... con esto yo uno... me ha recibido... voy a intentar hacer hueco como podáis... y... ¿qué? ¿puedes decir tu... tu casco? que no lo veo... eh... se llama... casco de... está en nuestro mod... en la primera lista... arriba... casco de... piloto de casa o algo así... HG55... o algo así... HG55... H55 gris... está en nuestro mod... está en los... entre los primeros... me coge casco de piloto de casa... ese es... HG55P... se llama... que me acaba de desaparecer... la que soy un doctor entero... venga chicos... no podes estar 10 minutos... para cambiaros el casco... ya estoy... tengo que coluñir un poco... para verlo... ¿listo? voy por ahí sin boina... como un señor... ya veo bien... escogemos el del... suelo... o el del... si... son... el HG55... el de 5... que... si... coger el paracaídas del suelo... o la mano de... en el Blackfish... de todas maneras... en el avión... hay más... paracaídas... y... por lo que sea... si... eh... yo supongo... que nos la darán ahí... vamos... no me dijo... no me especificó... pero... imagino que... si... si... se pone... el arma del hombro... va más rápido... vale... todo delta... nos regrupamos... en el... en el avión... Gracias. Gracias. ¿Piloto, me oye? ¿Piloto, me oye? ¿Piloto, me oyes? Vale, no, entramos, entramos... Esta gente entró sin que yo diera nada, pero bueno. ¿Entramos ya? Sí, sí. Uy, altímetro... Ah, no, yo sí lo tengo. Me hubo puesto ese siempre. Padre, no, regreso en un minuto, eh. Me da falta el altímetro. Copiado. Luis, te va a entrar. Cero es mío. Es que ya estoy en los arsenales. Estimados pasajeros... Luis, vende sin paracaídas. Hay aquí en el avión bastante. Estabando la safata, hombre. Bienvenidos a las aerolíneas Liliet. Hoy tenemos un pronóstico despejado, sin turbulencias. Tienen un paracaídas debajo de su asiento por si abajo, por si acaso. Y... Y el asistente de vuelo pasará con bolsitas de cacahuetes en un rato. ¿Vas a pilotar tú, Alex? Si lo dices por si lo estampo, sí. No, vale, entonces yo no me subo ahí, eh. Pues... te toca ir a patar. Vale, Lima, Lima Delta, aquí piloto. Solicito altitud, eh, para que tenemos que dejaros. Eh... déjanos a unos 2.000. Eh... recibido. Es... no sé si es muy complicado para este aparato, pero... si no, 1.000. No, ha regado tu traigo, pero 1.000 es muy poco. Ah, vale, pues 3.000, es que no sé cómo... Vale, no, si lo decimos para asegurarnos de que no nos tumbe nada. Bueno, mientras... yo pongo mínimo 2.000, ya de ahí como ustedes veáis. Vale, ha recibido. Cuando estéis, avisa. Ah, muy bien. ¿Está en modo Delta dentro? ¿Nomios? Pues... Delta listo. Recibido Delta. Quiero... Se... 500 o 600 metros. Quiero probar la pista de escenario o hacer... residencia robo que se activa vale gente el punto de reunión va a ser donde pone jajo delta saltamos por esa zona y nos robamos todos ahí vale no 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 sé por qué no se decepciona. 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 Siempre se recomienda mantenerse en el asiento. 35 para las bases de Sator. A alguien le han dado papas y a mí no me han dado nada. No sé quién está comiendo papas por ahí, pero madre mía. No sé por qué no se decepciona. 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 ahora no vamos a ver si nada, si nos muevo el de ángulo casi me lo veas con ese ángulo de agua al lado parimos la rampa a ver que pasa estabilizados a 3000 metros de altitud sobre el suelo 4500 pies sobre la tierra me voy a poner 4900 metros, a ver que altura es justo 47 47 Gracias. ¿Qué pone infiltración? Bueno, o sea... Dos segundos para luz verde, abren los rampas. Vale, ahora... En el punto de control de reunión os lo explico. Vale, Delta, preparaos. Aguantan hasta última confirmación. Vale, el que quiera abrir el parcaidas antes, por seguridad, que lo haga, ¿vale? No pasa nada. Mientras vayas al punto de reunión... Prueba de radio. Prueba de radio. Ah, todo claro. ¿Escucháis, gente? Afirmo con este rostro. 10 segundos para iniciación. Vale, saltamos por binomio, ¿vale? Uno, dos y tres. Te va a bajar tu abrigo en este rostro. Vale, rostro, salta tu primero, binomio uno. Venga, abajo, abajo, abajo. Venga, abajo, 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 abajo. Afuera, dos. Venga, dos, fuera. Tres, saltamos, vamos, CAF, fuera. Salta, CAF, vamos. CAF, saltaste. A ver, Matur, vale. A ver, Matur. A ver, Matur, a ver, Matur. A ver, Matur. Deltas fuera, gracias, piloto. Que disfruten de dar vista. Lo intentaremos. A ver, Matur. A ver, Matur. ¿Vale? ¿Vale? A ver, Matur. A ver, Matur. A ver, Matur. es que tengan que abrir antes que ahora vale si está lejos si, si caes lejos mejor también vale esperamos a todos los compañeros en el punto de reunión vale esperamos vale esperamos es que dijimos 500 o 600 metros pero claro yo por lo menos caí lejos y tuve que abrir a mil y pico dale pico para abajo con la tecla y caes en picado luego cuando este es encima justo nuestra va dando vueltas vale a ver tengo los trenos míos hechos es que eso de dividir me rompió un poco los esquemas había pasado que íbamos a ir todo el mundo ah cierto os veo perfectamente podréis circular si queréis ir andando nada te esperamos intenta caer por la zona mira confiaste en el padrino le podemos decir que corte cuerdas nooo te la juegues ya esta aqui ya hombre esta 500 metros vale 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 a ver los trenomios van a ser rostro paisa caff padrino skylet chulli rostro rostro vas a estar al mando vale el trenomio vale vais a tener cuidao que nos cae cuidao que nos cae cuidao que nos cae cuidao cuidao es que hostia nos has dado mira que había cao un poco abierto para caer colega la virgen es claro que si que has empicado hasta el final de hace el daño ahora aquí tienes que frenar yo pensé que estaba frenando no se si me ha dado tiempo a frenar igual es que no me ha dado tiempo no pasa nada ok no te preocupes ostia tremendo y no me he metido macho tenemos un médico no? si si ya se se teniendo te muevas ah que estas aqui si si dime algo cuando me toques porque si no no me entero tío no te enteras cuando te tocan tío? que tío mas raro no sientes el cuerpo me tocan muy suave chulli y no me entero tío a ver es lógico como me haces cailex? estamos aqui con un rcp o paisa loca no esta estabilizado sin pulso y con mucha sangre a mi me han hecho daño si hay que decir he quedado al black bro no te preocupes no.. no te preocupes no te cuento como deje degradacion para entrar y que me encuentre te aves vale y ya se hace quítate el parquesas y el taxo Gracias. ¿Qué pasa acá? ¿De corazón? Aquí, Charly. ¿Para qué...? ¿Qué? ¿Se nos han dado directrices? ¿Qué? ¿Tweak? Tú, tú, tú. Ah, es que no entendí, me estás hablando por radio y no... No, 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 no... No, 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 no. No, que te estaba viendo curarte y acá para ver si... Ah, sí, no, ahora que me suture porque se me abre. Padrino, me dijiste que la misión nuestra es... Vale, no sé, es que no sé si... Como no me han explicado mucho... Vas a tener que ir a... Ayuda civil y zona de negociación. Tienes que equiparos... Bueno, no es que no me dieron detalles, pero supongo que en ayuda civil... No, no, me dijo eso. ¿Por qué nos dividimos? Porque... Nosotros tenemos que ir a la zona de infiltración. Eh, Chuy, cuando puedas equiparte... Ponte conmigo. Se me abre el aire de gas por... No sé en qué punto tenemos que dividirnos, pero... A partir del punto del... Del civil que te dijo. De ayuda de civil, ¿no? Vale, en todo caso... Eh... Tendréis que... En ayuda civil, supongo que habrá ropa de civil, o habrá algo por ahí. Os equipáis de... Paisanos. Y vais a la zona de negociación. Y allí, pues... Investigar a ver qué hay, o... Es que no tengo ni idea. Es que no... Es lo mismo que tú. Es que tenía pensado otra cosa, pero... Me dijo eso y... Es lo que hay. Y... Y... A poder ser hacer el menos ruido posible. No sé si habrá tango, que imagino que sí, pero luego... Eh, ya todo es susurrado. Hmm. Ahora os puedo ya hacer susurrar, sí. Sí, susurrar y con las señales, a poder ser. Entonces, ¿ahora cómo nos dividimos? ¿Lo he discutido o no? Y... Rostro... Rostro Paisa... Rostro... Uno o dos, ¿o qué estamos ahora? Un... Un trinomio, si quieres. Un trinomio uno, trinomio dos, somos nosotros. Pero vamos, que... Pero vamos, que... Sí, sí, entre nosotros no creo que vayamos a hablar, así que... Vamos, que tengo muchísimas dudas. No, no, yo... A ver, no estoy muy... Tampoco... Con la ayuda civil y la sesión, tampoco lo tengo muy claro. Pero bueno, marchamos. ¿Alguna cura más? A mí no. Vale, pues nada, marchamos. Vale, pues parece que podemos seguir avanzando. Tienes el IR puesto, cuidado. Pues sí, vamos a ir todos juntos en la misma línea. Y ya luego ahí ya nos dividimos. Al momento es que está libre, creo. Si no me equivoco. Vale. Vamos a ir en columna. Detrás mía, Kef. A los últimos. Sí, sí, no. A ver, hasta que lleguemos a la zona, en principio seguimos como antes. Cuando lleguemos a ayuda civil ya nos dividimos por tres nombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Una comisual del poblado. Para Delta de Quebec, cuando termine la infiltración en el pueblo, vale, capturen al reen marcado. Recibido, Delta. Vale, me han comunicado que cuando terminemos el asalto hay que capturar al objetivo. Para Charlie de Quebec, aseguren los puntos marcados en el mapa como Mike 3, Mike 2 y el punto Bravo, vale. Espérate que me hablan por radio, dime. Dime, CAF. Dime, CAF. CAF. ¿Tiratoramos vivo o muerto? Vivo, vivo. A menos que... ¿Se oye muy poco en susurrar o qué? Sí, se oye cerca, como estamos tú y yo ahora aquí al lado. Bueno, yo estoy normal ahora, pero si no, no me oí ya. Vale, a partir de aquí todos en susurrar. Y aquí ya nos ponemos en trinomio. Que paso con mi tiro que veo. Gracias. 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 Vale, pues el treno mío uno que entra en la casa. Esa casa. No sé si me estás indicando a mí o a lo tuyo. ¿Ahí no hay nada? Sí, no hay nada. ¿Seguro? ¿Estabas mirando bien? Creo que se equivocó con ti y apunta. Vale, en todo caso, leer bien las tareas porque es importante lo que pone. Eh... Ayuda, si viene. Voy a hablarle por ahora a Andro y a ver porque es que no entiendo. Andro no está con ti por aquí. Eh... Vale, no, ya regreso, ven. Eh... Ya regresamos, ¿ok? No, 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 no nos tardamos nada. No. No, no, no. No, no. No. No, no, no. no tenemos claro que hay que hacer, no tenemos visual de ningún civil ni ropa civil ni nada que nos han mandado a equiparnos con ropa civil mantengo un segundo si quiere investigar por la zona con cuidado ya a partir de aquí yo lo tuve a tu gusto por el segundo me dice que hay un arsenal para poder vestirse buscar un arsenal por aquí un arsenal para poder vestirse para poder vestirse dice que el arsenal está donde estaba el civil ya le dije que tú chui sabía dónde estaba el civil y no hay nada vehículo no veo pero lo oigo vale recibido delta vale me comunican que es lo civil que el camión este o el vehículo es un civil que es el objetivo el trinomio uno que se encargue de equiparse no sé si un camión que mire aquí charly en la recibo repito cuál es faltado charly un segundo estamos en medio de contacto avisar si ese vehículo es el objetivo y 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 hay que ir en plan incógnito ¿podéis ponerme un cargado de pistola adentro para irme del camión? ¿cargador de qué? en el camión te la pongo en el camión y 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 todo más a menos bueno las armas grandes llévate si puedes llevar de granadas también en la ropa todo lo que pueda con la ropa nada lo que pueda lo que pueda si no pues nada que como no sé lo que vais a hacer exactamente ya me contaré después blanco tiene que estar infiltrado no detecten bueno no vemos cualquier cosa por radio para el rostro cualquier cosa por radio nos movemos vamos pero como que nos tiene que mover esto lo ha puesto Zeus creo no sé que no tengo ni idea tío no sé lo mismo que tú no sé es que según yo nos tendría que llevar el este paisaje nos debe es que nos debe de llevar la a una para llevar porque si no nos vamos a quedar sin bueno por más o menos da igual vamos a la pata tío vamos afirmo caminando nosotros también tenemos que ir a pata mucha suerte vale cuando cuando entréis en el pueblo intentar ya hablar lo menos posible en sus horror y demás bueno ustedes no sé si creo que podéis hablar no sé vale nosotros no ponemos su rollo aquí Charlie para Dumbo 02 tenéis marcado el punto LZ Dumbo está asegurado no sé porque si no Paro en nuestro canal. 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 Paro en nuestro canal.